Bueno, empezamos la ruta friki en la tienda Baca Otaku, aquí en el barrio de Chamá, en Las Palmas. Como veis, es muy de cuestiones manga y anime. Y os hacemos un pequeño recorrido. Como veis, mucho Funko. Ah, y por cierto, ya estamos con el gran Julio, que ya luego ya... Bueno, os lo muestro por aquí. Julio, saludos. Buenas, buenas tardes. Maravilloso. Bueno, como veis, mucho manga. Hola, hola. Vale. Muchos manga, anime. ¿Qué viste? No me fastidie que viste los... Bueno... Bueno, ahí está la gatita ya. Madre mía. Buenos días, que no he saludado. ¿No? Se puede grabar, ¿verdad? Sin problema. Yo me puse a grabar y... Bueno, aquí para los amantes del manga de anime. Mi mujer está ya disfrutando. ¿Vale? Y el perrinito. ¿Me acaba de salir? Bueno, los precios más o menos, ¿no? Aquí tenemos los evas. ¿Por qué? Se va a enganchar. Mira, aquí está la... La... Sí, exacto. La Sailor Moon. Está bonita, ¿eh? Sí, 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 sí. La tiene, mira, yo, yo la siguro. Está bien, ¿qué es? Espera, papi, papi. Espera, cariño, espera. Yo sé que te está dando un patato. No, no, me está dando. Me está dando. Mira, se va a ir aquí. ¿Qué, Nath? ¿Te está gustando lo que estás viendo? Hasta que lo gigante. Hay que sacar a mi mujer de la tienda. Se va a enganchar en todo. Bueno, nevado. Sí, mi mujer tiene un tema que como se... Ya, ya no sabes, ¿no? Tienes la dosis, ¿no? Sacarla, sacarla rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo único que voy a llevar es esto, o sea... Mira, está muy bien de precio. Es que ya lo he caído a todos. Está muy bien de precio la... Ah, que le toca al siguiente. Sailor Moon. Hasta el 15, tú. Sí, hasta el 15. Uf, uy, mira, me da morir. Me da morir. Bueno, no sé si al final nos terminaremos pillando algo aquí, pero ya mi mujer está flipando. ¿Y es la primera? Es la primera. Frank, si no, cuando venimos, ¿cómo es el chico? Que como venimos a buscar... Ya le pregunté ya a Julio que me mande la ubicación, nombre o lo que sea. Con eso no hay problema. Ah, bueno. Como veis... Y la verdad que está muy bien de precio. Vale, tío. Está bastante bien. Para mí, esto es una copia de Pocos. ¡Guau! Mira esto aquí. 400 y pico, pero... Te lo juro por Dios. Mira, mira, mira. Bueno, espérate, porque estoy haciendo el recorrido muy rápido. Y no se están apreciando bien las figuras. ¿Estás aquí me he hecho un yaiba? ¿Eh? ¿Quién me he hecho un yaiba? ¿Eso? ¿Quién me he hecho un yaiba? Esto no es quinecho ni yaiba. Ah, bueno, no sé. ¿Cómo no entiendes? Esto no es quinecho ni yaiba. Tú eres la que entiendes. ¿Qué va? Quinecho ni yaiba. Tú eres la que entiendes. ¿Qué fue lo que viste por aquí que te volvió olor? No, no, quita, quita. La canción. Esa. Sí, pero esos Bandai, ¿esos van presto? ¿Esos Bandai? Van presto, ¿no? Sí, sí. Mira, están los K-Poket también. Sí, sí, sí. Mira todos los de acá. Mira, los que quedan aquí en manga. Para los amantes de Naruto. Amantes de Naruto. One fish. Ah, guita. Necesito... ¿Cuál viste? Dino. Otra de... Otra de su... Vale, la tienda está muy bien. La verdad que tiene bastante variedad. Mira, hay una Sailor Moon a 36,90. Mira, y esta es de Evangelio. A 30 euros. ¿Cómo? Ayuka Shikami. Ayuka. A 30 euros. Sí, pero yo quiero los... Se tendría los tres. Ay, mira. Caballeros de Zodiacos. Caballeros de Zodiacos. Sí, pero se te sale un poquito más caro. Mira, los Evas. No, yo los quiero. Mira, los Evas aquí. Yo los quiero. Y este es... Este es otro Eva. Sí. Pero es que Eva es de la tercera. Brutal. La verdad que el dragoncito está muy guapo. El Blue Eyes. White Dragon. Ahora que está Irina disfrutando. Mirá, cariño. La gatita está disfrutando. Viendo auténticas maravillas. Está cerrada y tal. Como si no la ha visto cerrada. Vale, guay, guay. Está bastante bien, eh. Sí, sí. A mí me sorprende. Mira que miedo. La tiene cerca Julio y la está desaprovechando. Bueno, realmente lo que nos ha gustado mucho aquí ha sido esta. Y bueno, ahora le vamos a echar un aviso al bien a ver los precios. Y ver si... Brutal.